Repaso general a las básicas de los Tuzos al jugarse la fecha 2 del Grita México, clausura 2022. La Sub-14 dio cuenta de la máquina celeste de la Cruz Azul por contundente marcador de 4 goles a 1. En calidad de visitantes, por el cuadro hidalguense, marcaron Cristóbal Hernández, Irvin Luna, Héctor Huerta y Adrián Villa. En la jornada 3, descansarán. Por su parte, la Sub-16 fue derrotada por la máquina en sus instalaciones, por marcador de 4 goles a 2. Por los hidalguenses, marcaron Luis Chiu y Gabriel Álvarez. En la jornada 3, tampoco eran acción. Por otra parte, la Sub-18 dio cuenta en esta jornada 2 de las chivas rayadas del Guadalajara, por marcador de 4 goles a 2, siendo los anotadores de este cotejo David Collazo al 30, Alexis Macías al 41, Alexei Domínguez al 45 y Alexis Macías nuevamente al 52 de tiempo corrido. Los pupilos de Jan Besterhoff suman sus primeras 3 unidades del torneo. Al final, hablaron Alexis Macías y David Collazo. Al inicio fue un partido duro, la verdad es que sí nos gustó al inicio, pero supimos acoplarnos al partido y manejarlo más que nada. Gracias a Dios se dio el resultado. Muy bien, gracias a Dios, pues muy acoplado, ya pues mi primer partido pues convocado como titular, la verdad pues le doy gracias a Dios y este triunfo iba para mi familia y pues para todos. Por otra parte, la Sub-20 de Claudia Aguilera sucumbió ante la escuadra del Rebaño Sagrado en el Estadio Hidalgo, por marcador de 2 goles a 1. El tanto de la escuadra local fue obra de Owen González al 11 de tiempo corrido. Al final del partido, habla Sergio Gámez sobre el encuentro y del partido ante la escuadra de León. Un partido complicado, como siempre, como lo son contachivos, pero el equipo yo lo vi muy bien, hicimos un gran esfuerzo, tanto físico, mental, técnico, táctico, pero pues creo que al final el partido se decide por dos errores, muy puntuales, pero bueno, es parte de él. La verdad estoy muy, pues sí, relativamente conforme con el nivel del equipo, porque hicimos bien las cosas, es lo que nos deja tranquilos, pero pues por ahí hace falta mejorar algunos detalles. También complicado, obviamente es un rival siempre que se defiende bien, aparte tiene buenos jugadores, algunos conocidos y va a ser un lindo partido también. Los duzos trabajaron durante la semana y este viernes viajaron al Bajío Mexicano para que el sábado afronten la jornada 3 del Grita México, Apertura 2022, ante la escuadra de León en el complejo deportivo La Esmeralda.